Cherokee Winter, el nuevo campeonato patrocinado por Plata o Plomo, Peugeot Palafrugei, Escudería Madrid y Panadería San Francisco. 30 equipos y casi 200 pilotos lucharán por la victoria. Viajaremos por Nurburgrin, Imola, Gilles Villeneuve y Le Mans. Los coches participantes son el HPD y el Ferrari GTE. Retransmitido en directo por IchigoSan 2008, donde podréis vivir toda la emoción de las carreras.